www.feyyaz.tv Acá tenemos una balanza de precisión, testigo, acá tenemos varios envoltorios de color negro y blanco, vamos a hacerlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco por un lado, lo que sería aparentemente a simple vista, cocaína, testigo, le pido por favor, acá tenemos algo, un revólver calibre 32 que a simple vista estaría funcionando correctamente, posee todos sus mecanismos y nueve municiones. Bueno, a raíz de la investigación se comprobó que estas personas comercializaban sustancias trupefacientes y las trasladaban interior de consoladores de plásticos y paraludos en la zona roja, los cuales eran revendidos por las personas transvestidas a diferentes compradores. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.